Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva noticia sobre los juegos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo que fueron anunciados el pasado 27 de febrero de 2019 a las 3 de la tarde, obra española. Bien, antes de nada, aclarar, ayer 16 de marzo no subí vídeo por una razón muy muy sencilla, es que yo subo un vídeo todos los días, a veces subo dos, a veces subo un vídeo y un directo o dos vídeos y un directo, depende del día y para que veáis los vídeos anteriores meto un día de descanso, ¿de acuerdo? Hasta ahí bien. Por ejemplo, yo sigo a un youtuber que antes subía un vídeo todos los días, después subió dos, luego subía dos y hacía directo, o subía uno y hacía directos, o hacía tres directos en tres franjas horarias distintas. Entonces, cuando yo salgo a la calle y para lo que sea, o me voy de vacaciones, o por ejemplo, me voy a una discoteca, o me voy de fiesta por ahí, pues me quedo con algún amigo a eso de las, yo que sé, a eso de las 6 de la tarde, o un cumpleaños, que es el ejemplo más claro. Bueno, entonces se me acumulan esos dos vídeos, claro, cuando llego por la noche no me apetece ver esos vídeos, o un sí, hay que cenar y todo eso. Luego por la mañana hay cosas que hacer, entonces a la hora de la comida, lo veo sobre las 4, por ahí. Pero para entonces ya he subido el tercer vídeo, entonces tengo que verme, y a veces ese vídeo está, tiene referencias o trata el mismo tema que los anteriores, como hilando. Por ejemplo, pasó mucho en el tema de la caída de PlayStation Network, PlayStation 4, las caídas, los mensajes maliciosos, que te fastidia en la consola, los baneos a la gente que usaba códigos ilegales de youtuber y de empresas de Play, o sea, y de empresas como EA, el baneo a Kike, por llamarse Enrique y ponerse como nombre de usuario Kike, que es un insulto a los suyos ingleses. Por ejemplo, también, sobre Lancen, que explota las Play 4, la esquema, pues, sigo un usuario que trata esos temas, y el otro día subió dos vídeos, y bueno, subió dos vídeos, al día siguiente subió uno, y en el directo de la noche habló, o sea, dos vídeos, o sea, tres vídeos, más o menos tres vídeos, en el mismo día para la misma idea, solo que extendiendo. Primero, si sale una noticia a las 12, y tú lo grabas a las 12, pues, grabas y lo subes a las 2, pero si a lo largo de la tarde se ha dado como parches, como actualizaciones, y se ha dado más información, pues, ya que has hablado del tema, vuelves a hablar del tema con más información. Bien, Nintendo y Game Freak registran Armored Mewtwo despertando rumores sobre un Pokémon espada y escudo, sobre, no, sobre Pokémon espada y escudo, sí. Un usuario de 4chan, de 4chan, ya mencionaba la existencia de esta aparente novedad, Armored Mewtwo. ¿Qué es Armored Mewtwo? Armored Mewtwo es esto, es la primera película de Pokémon, en la de 1998, 1999, en 1999, Mewtwo usaba una armadura, como podéis ver, para potenciar sus poderes psíquicos. Luego, en, creo que era en la Guerra de Kalos, en un episodio, creo que en una película o algo así, o no me lo estoy inventando, en la Guerra de Kalos, este creo que es una película, porque se veía como, no sé si era Kalos, era, no sé, se veía Pokémon con armaduras peleando. También estaba lo de la Guerra de Kalos, que si los Pokémon llevaban protecciones, y escudos, y armaduras, pues algo así, a lo mejor meten Pokémon con armadura, por ejemplo, meten a un Charizard con armadura, un Blastoise con armadura, protegiendo lo que es el Caparazón, al Charizard le protegen el cuello, las extremidades, y le ponen una armadura con cuchillas de metal, etc. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Venga. Habitualmente, cuando leemos rumores de 4chan, lo primero que se nos viene a la cabeza son sospechas. Sin embargo, la serie Pokémon se ha enfrentado a varias de estas supuestas filtraciones que terminaron siendo reales. Un momento que quite el ratón. Ya no molesta y no aparece nada, pero es Pokémon. Pongo un espada y un escudo, lo podemos poner aquí, en la cabeza de Lucario. Yo creo que queda bien. No puedo mover ratón porque se pierde. Vale. Filtraciones que siendo reales, y en estos momentos, podríamos encontrarnos ante una filtración vinculada a Pokémon espada, Pokémon escudo, que ha ido ganando veracidad poco a poco. ¿Y qué es? Pues lo que os he mencionado antes. Sigamos. A ver, son tres párrafos. Esto se lea rápido. A ver, dejadme que... Un momento, por favor. Vale, perfecto. Ya. Este rumor... A ver. Ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Este rumor predijo con éxito los nombres de los nuevos juegos para el Nintendo Switch, así como la localización en la que se ambienta Galar, Gran Bretaña, no Inglaterra. Gran Bretaña, no sé la diferencia, pero bueno. También indicaba que tendríamos algunos Pokémon con armadura, incluyendo Mewtwo, Charizard, Flygon o Ceraora. Y que los legendarios temáticos sería una serpiente metálica. Supongo que será Pokémon. Es que la espada es metal. Y claro, ninguna... A ver, una serpiente metálica y un caballo de madera. Además, Meltan, Meltan y Melmetal guardaría algún tipo de relación con los Pokémon legendarios y las armaduras. No es posible verificar todo esto, pero un registro reciente de Nintendo Game Free y Criaturas Incorporation o lo que sea. Estoy pensando... Bueno, termino. Game Free y Criaturas Incorporation invitaría a pensar que el asunto de las armaduras y por extensión quizás también el de los legendarios sea cierto. A ver, Pokémon legendarios, si es una serpiente metálica, podría ser una... Podría ser... Yo creo que la serpiente va a ser... Yo creo... Claro, sí. Yo creo que el caballo de madera va a ser... Va a hacer referencia al caballo de Troya. Si no sabes lo que es, pues será una guerra entre dos, no me acuerdo ahora. Espérate, yo busco. Caballo de Troya y Dios. Era una guerra que llevaba... Era porque... Habían secuestrado una princesa de un reino. Entonces, el del reino quería recuperarla y fueron diez años de asedio. Entonces, los troyanos... Los troyanos... Aunque ahora sea como virus... Los troyanos hicieron un caballo de madera como regalo para el enemigo donde guardaría, donde tendría... Digamos, una puerta y se meterían ahí los guerreros para cuando se metieran, cuando tiraran del caballo de madera. Y lo dejaran dentro, por la noche saldrían y recuperarían a la princesa. Sí, aquí lo dice. El caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera. Enorme caballo de madera. Caballo de madera. Aquí lo pone. Caballo de madera. ¿Vale? Caballo de madera. Que se menciona en la historia de la guerra de Troya. Y según este relato fue usado por los griegos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Lo he contado mal. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centeneras y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército griego, lo que provocó la caída definitiva de Troya. La fuente más antigua que menciona el caballo de Troya, aunque de manera breve, es la odisea de Homero. Posteriormente, otros autores ofrecieron relatos más amplios del mito, entre los que destaca la narración que recoge Eneida de Virgil. Es una creación mítica, se ha levantado si era T.A. si ha sido otro o no. Uy, perdón, que vais a perder alguna cosa. Ahí está. El móvil que lo cargo en el ordenador para que sea más barato. Bueno, pues eso, aquí tenemos, es algo griego, la localización es Gran Bretaña, entre comillas, mito griego y truyano, la serpiente metálica podría ser la serpiente del mundo, el mito nórdico, además creo que Yveltal también es mito nórdico, la serpiente que se muerde la cola y cosas así. Eso estaba para Pokémon X e Y. Y para, ¿qué tiene que ver con Cigarette también? El Uroboros existe, es mitología, aunque el Resident Evil 5 lo extraiga. Existe, existe, es mitología, buscadlo, es muy interesante. Cuando se hace juegos y tiene que ver con mitología, si os sabéis la mitología, si os la sabéis, no, es diferente de estudiar. Si la lees así por encima y prestáis un poco de atención, os enteráis muchísimo mejor de la historia. Yo os aconsejo que cuando, antes de salir de un juego, por ejemplo, ahora, con Pokémon Escudo y Espada, os intentáis, os leáis la mitología de la guerra de Troya, el caballo de Troya, y todo eso. Vamos a seguir, el último párrafo. A ver. No, tío, esto no... Sabía que se iba a ver. A ver, el registro de armores Mewtwo informa Japan y Nintendo, se aplica a todo tipo de productos, incluyendo... A todo tipo de productos. Esta frase está mal redactada, ¿no? El registro de Mewtwo Armadura informa Nintendo Japón, se aplica a todo tipo de productos, incluyendo... Pero no limitándose a juegos, artículos de colección y eventos. No resulta algo demasiado extraño, teniendo en cuenta que la película de Mewtwo golpea de nuevo, evolución, rehecho del primer largometraje de la saga. Habéis visto cómo he usado palabras españolas, Mewtwo golpea de nuevo, Mewtwo strike, golpea de nuevo, evolución, rehecho. Quiero abrir un debate. ¿Por qué cuando usan palabras inglesas o inglés y en vez de ponerlas en español, las dejan en inglés? ¿Qué pasa? Estoy de acuerdo que si no existe la palabra en ese idioma, yo usé la del otro. Por ejemplo, creo que sofá no existe en inglés. Es la misma palabra sofá, pero sin el centro. No existe la palabra sofá, pues el coge de otro idioma y la adapta. Ya está. A ver, en la saga del primer largometraje de la saga. Yo llegué a Japón en unos meses. En ella podemos ver a Mewtwo embutido en una armadura conforme a esta capa del laboratorio donde nació. ¿Guardarás esto en relación con Pokémon Espada o Pokémon Escudo? Necesitaremos más tiempo para saberlo. En fin, ya sabéis, yo puedo poner aquí... Charizard Armadura. ¿Qué película? ¿Película? Plus no película. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Absolutamente nada de nada de nada. En fin. Esto, ¿vale? Hay más imágenes. Esta, 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 esta. Que se ve muy chula. Esta, ¿qué más hay por aquí? A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, ¿qué más hay por aquí? Armored Mewtwo. El Amiibo. Hostia, el Amiibo sería una puta pasada que hubiera un Amiibo de... Porque lo tengo dentro de la caja. Que si no, lo sacaría. Tenemos a este Mewtwo. En fin. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Si hay un apoyo bueno, bueno. Ya sabéis, tenéis el Patreon, el Facebook, el Instagram, etc. Todo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, el Patreon. Ya lo sabéis. Lo de siempre. Adiós, adiós.